Muy buenas gente, es que pasa, bienvenidos una vez más aquí a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Seguimos con las etapas del camino de Santiago Hoy nos encontramos aquí en Okadabo, Baleira Tenemos que poner ruta a Castroverde, creo que es, que son como unos 10 kilómetros o así Ya que bueno, hemos partido una etapa bastante dura de unos 31 kilómetros La hemos partido en dos veces, vosotros lo veréis todo en este mismo vlog Empezamos por aquí, bueno que tenemos las botas aún un poco húmedas por dentro Está Estela por allí Durante esta noche le hemos puesto papel de periódico, esto ya lo conté en el vídeo pasado Y tenemos por aquí calcetines secando en la mochila, vale, calzoncillos también Esto es bastante común de ver con la gente que está pues caminando Recordad chicos que tratarse bien en una buena caminada es fundamental Nosotros vamos tirando de botellas de plástico y nos vamos rellenando en... Esto sí llevo aquí, aquí hay que ir de verdad Se lo han muerto Yo voy con una mochila de 30 litros que apenas me cabe en nada Y en estos bolsillos de aquí es donde meto el agua No sé si las recomiendo mucho estas mochilas porque para sacar cualquier cosa tengo que deshacer la mochila completo Aquí llevo las sandalias colgadas Acabamos de llegar a una bifurcación en medio del agua En medio del camino que vamos hacia Ocastro Verde Fijaros que allí tenemos una señalización y un camino Por aquí tenemos otro señalizador y otro camino En este letrero lo que nos indica, nosotros somos el punto A Por un lado tenemos 5.285 metros de desnivel, de dificultad Incluso aquí nos lo pones, la dificultad que es baja en ambos caminos Y por otro lado tenemos 4.592 metros de desnivel Que es por la que vamos a ir ya que, bueno, de primeras es menos yo creo Aquí te pone por los hitos que vas a pasar, por una ruta o por la otra No sé si es indiferente, yo creo que vamos a ir por la roja Así que vamos a iniciar ruta Otra cosa también a tener en cuenta es que nos quedan 126.289 kilómetros para llegar a Santiago de Compostela Pensar que el camino de Santiago son unos 325 kilómetros en total Desde Oviedo hasta Santiago de Compostela Llevamos ahora mismo en nuestras espaldas casi 200 kilómetros recorridos Algo que yo en mi vida había hecho y que estoy muy orgulloso Y que poco a poco vamos a ir sumando Yo creo que lo vamos a conseguir Pero lo que sí que sabemos es que vamos a continuar hasta nuestros límites máximos Para ver hasta dónde podemos llegar ¿Lo conseguiremos? ¿Lo conseguiremos? ¡Silencio! ¡Gracias! Ya llegamos a Castro Verde, lo tenemos aquí delante, tenemos un poquito de urbanización El albergue en el cual iremos hoy es un albergue que a Estela le hace mucha ilusión porque se ve como de madera por fuera Lo estoy viendo, lo tengo aquí delante y es bastante, bastante bonito No sé qué tal estará por dentro, ya que aquí en Galicia creo que los albergues por dentro son más o menos lo mismo Sobre todo en cuanto a literas, es prácticamente todo igual Tiene esta entrada por aquí, estas vallas, esta otra entrada Se ve muy, casi toda la montaña, o sea, el sitio es muy, muy bonito Allí tenemos nuestro albergue Y aquí delante tenemos dos cigüeñas Mirad qué locura, o sea, es increíble Tienen el nido construido encima de este árbol que pasan un montón de cables Es una locura, casi que no llego con la cámara pero sí que veo que se llegan a apreciar, qué guay Bueno gente, ya nos han dado habitación en el albergue Entramos para adentro Es este tipo de literas aquí en Galicia, los albergues son prácticamente todos igual Guau, yo creo que nos vamos a quedar aquí Mirad, nos vamos a quedar estas dos literas Tenemos aquí la ventana esta Muy chulo, uff, que ya te digo Tenemos aquí dos enchufes para cargar cámaras Espectacular Pero aquí se queda mi mochila Tengo que aprovechar ahora que no hay nadie para enseñaros las instalaciones y las cositas Ya veis las literas como son Bueno, aquí son así las habitaciones Esta de aquí es la cocina, vale Mirad la cocina que tenemos con microondas Luego tenemos la pica por aquí y la vitro Ostras, este de aquí es el comedor del albergue, tío Es una locura, es muy grande Aquí tenemos la zona como de lavandería Las lavadoras de aquí Fijaros que albergue más completo Guau Tenemos incluso una zona en el interior para secar la ropa Aquí tenemos los inodoros, las pilas del lavabo El espejito por aquí Sí, las duchitas Están guapas, ¿eh? Hay tres Están muy bien equipados También pensar que este albergue tiene muchas plazas Toca comer Así que he buscado los dos mejores restaurantes O los dos únicos que he encontrado por la zona en la cual estamos Y nos dirigimos para allí Vamos a ver si comemos mejor que ayer Que vosotros ya lo habréis visto en el vídeo anterior Que bueno, no comimos muy bien Y nada, no me enrollo más Y nos vemos en el restaurante Al final ya habéis visto donde hemos terminado En una hamburguesería de por aquí La verdad es que hemos comido muy bien Buscábamos comida local Ya que yo siempre prefiero cuando estamos por allí de viaje Comer comida local que irte a una pizzería O irte a una hamburguesería El tipicazo de turista Pues yo prefiero comer lo que se come ahí, ¿no? Y así vas probando, ¿no? Al final el tema de gastronomía también forma parte de viajar Hoy estaba todo cerrado Es domingo Voy a mostrar algo que no suelo mostrar en esta saga del camino Y es como cenamos Muchos días no cenamos porque comemos bien Y no nos apetece cenar O cenamos una fruta Que es casi siempre Y otros días tenemos bastante hambre como es hoy Y nos comemos un liofilizado de estos del decalón Que menos que comerlo en este pedazo de sitio Mirad que comedor para nosotros dos En este pedazo de albergue Voy a hablar un poco sobre lo bueno y lo malo De llevar comida liofilizada Esta comida es ideal para hacer acampadas O travesías de varios días por la naturaleza En los que tienes que ser autosuficiente en las montañas Pero para hacer el camino Yo no lo recomiendo tanto Porque al final siempre terminas encontrando algún súper Algún sitio donde poder comer En ningún día hemos visto de no poder comer O sea, tiramos de esto porque esto te aporta una serie de kilocalorías Que en otra comida pues tendrías que prepararte un gran plato Y esto es muy fácil de preparar Realmente es caro O sea, esto podrías tirar comida, pasta, espaguetis Claro, pero comida que al final tendrías que cargar en tu mochila No he visto ninguna aldea que digas Guau, necesito esto para sobrevivir Hay albergues que dentro del mismo albergue, albergue y hotel Tienen para poder comprar O sea, no te quedas tirado realmente Yo como novato, antes de hacer el camino Pensaba que me podría quedar tirado La conclusión es que no llevaría esto Yo llevaría dos o tres Y ahora sí chicos, nos vemos mañana Buenos días chicos ¿Qué pasa? Nos acabamos de levantar aquí en el albergue Estamos aquí en Castro Verde Y vamos a hacer una travesía hoy de unos 9-10 kilómetros Hasta Saint-Romeán Voy a contar una de las cosas que más me flipan De salir tan pronto a la montaña Es raro que lo diga yo, que soy una persona muy calurosa Pero es el primer rayito de sol que te da en toda la cara Es increíble Tú sales, que aún no hay sol Que hace fresquito Y te va dando el primer rayito de sol Y es como, oh, es gloria Luego cuando el sol sube para arriba Preferirías que se volviese a ir Como muchos de vosotros sabréis Y en estos vlogs En estas etapas del Camino de Santiago He estado soltando un poquito de hype Sobre una nueva cámara Una nueva adquisición que he hecho Algo muy random Y es que pedimos una cámara ¿Vale? Me acaba de llegar el mensaje de correos Ahora mismo a mi teléfono móvil De que tenemos la cámara en Lugo Esperándonos en las oficinas de correos Así que es súper importante Que si eres nuevo Suscríbete a este canal Activa la campanita Porque en el próximo vídeo Podrás ver cómo vamos a recoger Esta nueva adquisición Podrás ver de qué cámara se trata Va a ser una locura Porque es que pensar que nosotros Estamos andando Hemos tenido que cuadrar Bastante bien las fechas Una locura Acabamos de pillar un desvío Y dejamos abajo Lo que es el Camino de Santiago Con las indicaciones Y los marcadores Y cogemos este desvío Por carretera Vamos a ir a empalmar Con una rotonda Que hay más hacia adelante Porque vamos para Romeán Lo tenemos a 3 kilómetros y medio Y allí es donde haremos parada En nuestro albergue Así que ya Con ganas de llegar por allí Y estar disfrutando ¿Las cogí del árbol? ¿Las cogí del árbol? ¿Las cogí del árbol? ¿Eh? ¿Las cogí del árbol? Está allí de abajo Donde está aquí Mira que bien Más fresquita es imposible Así que repartidas como queráis Está para comer Ahora por el camino Le preguntaba yo Si usted ha hecho el camino Ay, no, el camino No estoy preparado para eso No, pero a lo mejor digo No, nunca, nunca Conozco el camino todo Todo fue sagrada Toda la ruta donde viniste La conozco toda ¿Y para dónde vais también? No sé cómo coño aguantáis Con este macuto Con el calor que hace Que es duro, ¿eh? ¿Dónde dormiste? ¿En el cadáver? El castro verde, sí Ah, bueno, el castro verde No madrugasteis mucho, ¿eh? No, no Estamos haciendo esta ruta Es de 30 kilómetros Y la hemos partido en dos Ah, bueno, ahora paráis en Romeán Ahora en Romeán y mañana luego ¿Pero ahí vas a hospedar ¿Quedamos los días o ya? No, solo hoy Nos quedamos a dormir en Romeán Y mañana luego ¿De dónde sois? De Barcelona Ya te digo Hace falta tener mucha fuerza de voluntad Mucho, mucho Sí, sí, sí Muy bien, pues ¿Queréis agua o alguna cosa? Estamos bien ¿Todo lo que desistéis? Nos ha parado un señor Que estaba haciendo un trozo del camino Que nosotros hacíamos Que, bueno, dice que lo lleva haciendo De toda la vida Nos ha parado Nos ha hospedado Nos ha dicho Si queríamos cualquier cosa Nos hacía falta lo que sea Le hemos dicho que no Tal Hemos estado charlando un buen rato con él Bueno, ya lo habéis visto Lo he intentado grabar como he podido Nos ha dado Estos frutos de aquí Ciruelitas Para poder coger un poquito de azúcar Un poquito de energía Nos hemos cruzado durante el camino Con muchísimas personas así Lo que pasa es que no lo puedo grabar Hoy me ha dado tiempo de apoyar la cámara En un banco que había Es que creo que si no lo grabo ahora Y os lo cuento luego Mi cara no va a ser la misma Esto es una locura Son una pasada Dulces, súper jugosas Están espectaculares Llegados a Romeán Ahora sí que sí Toca buscar nuestro albergue Y sobre todo toca ver Si económicamente Nos podemos quedar Por aquí Porque claro Si el precio oscila un montón Oscila mucho No nos podremos quedar El albergue en el que vamos Lo hemos encontrado en Booking No hemos encontrado ningún precio Así que primero de todo Preguntaremos Por precios Y si no hay precios Sorpresita Rumbo a Lugo Sí, sí Lo habéis escuchado bien Hoy pondremos rumbo a Lugo Porque claro Si el precio es muy caro Pues esa es la sorpresa del vídeo Acabamos de salir del albergue Que lo tenemos aquí delante Nos han dicho que costaba 18 euros por persona Para pasar la noche Entre los dos Un total de unos 36 euros Cosa que es bastante dinero Pues en algunos albergues Hemos dado un donativo De 10 euros los dos O sea 5 y 5 En Lugo Hay albergues que 8 euros cada uno Y claro Pagar esta cantidad de dinero Cuando nosotros Que somos bastante avispados Por 36 euros Tenemos un hotel O sea El hotel por ejemplo Del primer día Que estuvimos en Oviedo Nos costaba incluso menos Creo Sí 34 37 Algo así Y claro Quedarse aquí Cuando aquí tampoco tenemos recursos De dónde ir a comer O sea Tendríamos que pagar esto Más comida Más cena Más a lo mejor mañana almuerzo Yo que sé Pues vamos a tirar para Lugo Ya directamente Pues ya está Esa es la sorpresa Al final tiremos para Lugo Cogeremos allí un albergue 8 euros por persona Albergues que están bien En literas Estamos hablando De que al final Aquí también nos íbamos a quedar En literas Nada de habitación individual Nada Así que ahora Andamos 12 kilómetros Hasta Lugo Una movida Lo sé Pero allá vamos Estoy grabando bien poco Pero es que el sol Nos consume Hace muchísimo calor Es la una y algo Aproximadamente Y nos quedan Unos 8 kilómetros Para llegar Hasta Lugo Son cosas que pasan El plan Al final Ha salido distinto Pero Lo que no era normal Es pagar ese precio De la manera Que vamos nosotros Muy emocionado Yo por aquí En cámara La verdad Porque estamos En Lugo Estamos llegando Bueno Aquí está el cementerio Ahora mismo Pero estamos Ya dentro De Lugo Hoy hemos andado Un total De 22 kilómetros De verdad Os digo Que es increíble Haber podido venir Hasta este sitio Con nuestro cuerpo Sin que nadie Nos haya llevado Muy emocionado De poder estar aquí Vamos para el albergue A ver si nos dan alojamiento Nos dan cobijo Para pasar Esta noche Ya que Como voy repitiendo En estos vídeos En estas etapas Vamos sin nada Acogido Y vamos a la aventura Así que Allí nos vemos Y entramos Dentro del albergue Y hemos dejado Todo en el albergue Bien aposentado Estamos en Lugo Aquí me va a ser Más complicado Grabarme Porque bueno Está esto lleno De gente Por todos lados Nos voy a enseñar Las instalaciones Del albergue Porque básicamente Son lo mismo Que las del anterior Nos vamos a ir A comer nada Una pizza Algo así Como recompensa Vamos con la barriguita llena Y a las calorías Y a las calorías Recuperadas Es hora de finalizar Este vlog Así que espero Que os haya gustado Muchísimo este vídeo Por fin Estamos en Lugo Estoy muy feliz Suscríbete si eres nuevo Activa la campanita Porque 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 En el próximo vídeo Voy a desvelar Mi nueva cámara Espero que te haya gustado Este vídeo Y Dale un fuerte like Y ¡Chao! Nos vemos en el próximo vídeo